¡Es mi perro! ¡Es perfecto! En La Bailona en Minería, es hora de conversar sobre los misterios del espacio. Iniciamos el viaje a lo desconocido junto a Rodrigo Fuenzalida, director de la Agrupación de Investigaciones Omniológicas de Chile, Aion. La Bailona en Minería Es hora de reencontrarnos con el tema ufológico en La Bailona en Minería. Pero, para ello, Rodrigo Fuenzalida. ¡Ah, la presentación! ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien. Buenos días a todos. Desde la próxima semana. Exactamente. Claro, si pasó el dato, si ya me dijo ya fuera el micrófono que vuelva el Buenos Días a todos desde la próxima semana. El día martes, un cuarto para las once de la mañana. Estén todos atentos que la ufología también arriba al Buenos Días a todos. Ahora, eso si quieren ver a Rodrigo, porque lo que va a hablar Rodrigo ahí lo va a hablar el día anterior con nosotros. ¡Claro! ¡Obvio! Este es el día martes, exacto. Bueno, el día miércoles vamos a ir adelantando una semana antes del Buenos Días. ¡Exacto! Por último, te escuchan hablar quince minutos y después te escuchan ahondar en la batería el resto de la hora y media. Ahondar, profundizar acá, exactamente. Pero ahora tú tienes que decir también en Buenos Días a todos que tú estás en La Bailona los días que... Por supuesto. Además, con el evento, ¿tú podrías comenzar con el evento que ocurrido en La Bailona? Por supuesto. Bueno, este evento que está diciendo y fundido en todas partes del mundo. Bueno, estamos ya partiendo el próximo martes en el ciclo de OVNIS en el Buenos Días. Y bueno, con hartas novedades para todos los amigos que han llamado. Han llamado a una cantidad de amigos impresionante. Pero nosotros los tienen locos, ¿verdad? Sí, no, impresionante, te digo. Menos mal que, bueno, estamos con una serie de reestructuraciones en este minuto en Aion. Que vamos a poder ya, a partir específicamente del mes de marzo, ya dar que había muchas inquietudes. ¿Cuándo hay que empezar? ¿Por ver los e-mails y ya está? A mí me están reclamando que todavía no lo respondí. Bueno, en este minuto yo he visto que hay una nueva casilla electrónica. Es Aion. Esto significa que ahí ustedes pueden mandar su e-mail y van a tener que esperar dos meses más para que lo respondan ahora. No, no. Tenemos casilla nueva, ¿no? Aion.itn.cl, donde pueden efectivamente realizar sus llamados telefónicos. Va, perdón, hay que ir. Realizar... Ya, porque el centro tiene que esperar más, como lo digo, ¿hasta cuándo? Ya, realizar todas las consultas correspondientes y, bueno, todo lo que respecta directamente a la ufología. Tenemos grandes noticias, efectivamente, vamos a darle, en el mes de febrero, vamos a darle muy duro a todo lo que es la divulgación del tema de los OVNIs. Ya que, bueno, todo esto parte con la conferencia ya anunciada para el día sábado 31 en Centro de Entos Bulnes. Lo último realmente que ha acontecido en nuestro país con videos realmente extraordinarios, algunas diapositivas y un coloquio. Vamos a profundizar con algunos tópicos importantes, OVNIs sobre Chile, y realmente va a ser una conferencia muy, 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 muy buena, porque vamos a ahondar en lo que nos interesa. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué videos hay? ¿Cómo se han captado estas imágenes? Los últimos videos, incluyendo los últimos trabajos realizados por Código Azul también. Y todo esto que está matizando y que está haciendo el gusto de todos los amigos de la ufología. Y recordemos que, para los amigos de la quinta región, que se preparen porque en los días 9 y 10 de febrero, efectivamente, están las jornadas audiovisuales de ufología. Por primera vez, Aion arribará para hacer dos días consecutivos de un evento que tendría como un carácter de mini congreso en el Teatro Municipal de Viña. A partir de las... todo esto comienza el día 9. ¿Te digo algo? A nosotros nos ha llamado mucho la atención. Perdona, pero se está causando una conmoción en la quinta región producto de la llegada de Aion, producto de que vamos, además, con la gente de La Bailona, etc. Porque, de verdad, han aprendido un poco a meterse en el tema ufológico. Y nos han estado llamando desde ya para preguntar si se pueden adquirir entradas antes, dónde va a ser... De verdad, la cosa está pervoqueada, ¿verdad? Van a estar en el Teatro Municipal de Viña, van a estar efectivamente, y a partir de la próxima semana, las entradas. Esto va a tener... van a ser unas jornadas muy interesantes, porque no van a ser solamente las conferencias de los miembros de Aion. Vamos a llegar todo el material del Foro Mundial de Ufología, el incidente de La Bailona, el material extraordinario que hay del Foro Mundial. Viene una visita, que es Ademar Gervaer, el embajador de la ufología brasilera, uno de los principales conferencistas del mundo. Va a estar en Viña del Mar, efectivamente. Y también vamos a dar un ciclo de documentales ufológicos en Viña. Ahora, digamosle a la gente, fíjemosle bien, ¿esto significa que lo que se haga el día sábado se va a repetir el día domingo, o son completamente diferentes a lo que va a ocurrir un día y otro? No, son diferentes, son diferentes cosas, porque queremos abarcar, efectivamente, en dos días, tópicos de la ufología mundial, para que todos los amigos que estén de vacaciones, toda la quinta región, y quieran pasar realmente una tarde espectacular con el tema de los ovnis, están efectivamente estas jornadas de ufología. ¿Qué capacidad tiene el municipal de...? 1.300 personas, yo creo que... Uy, se hace chico. Se hace chico, sí, yo estoy pensando exactamente, porque por lo mismo, hemos tirado ya dos días, el día 10 está yendo, efectivamente, está yendo con, además, Gervaer, la conferencia sobre el foro mundial que estoy dando va a ser el día 9, y van a estar las entradas disponibles ya para que los amigos puedan asistir a este coloquio a largo aliento. Martes y miércoles. Martes y miércoles, exactamente. 10 y 11 de febrero. Exactamente. En Viña del Mar. En Viña del Mar. Así que pueden estar todos ahí atentos, porque vamos a seguir dando informaciones para los talleres. ¿Qué día vamos nosotros como programa para que sepan los auditores? El día... El día... El día 9. El 9. El 9. El 9 estaríamos yendo, efectivamente. El lunes. El lunes 9. Exactamente. Entonces, ¿esto cuánto dura? Esto va a durar varias horas. No, no, te digo que a nivel de días. ¿Esto parte cuándo? El día 9 y 10. Parte el día 9 y culmina el día 10. Ah, entonces el 11 queda afuera. Que el 11 queda afuera. Exactamente. Entonces, digamos que lo que haremos bien. Entonces, lo que va a hacer Aion en la quinta región, en el municipal de Viña del Mar, es el lunes 9 y martes 10. Lunes 9, con todo lo que ocurrió en La Bailona, con la presencia del equipo del programa. Y el foro mundial de fonología. Vamos todos, va José Luis, va Cana Sucia, la Pamela Alejandra, voy yo, por supuesto. Así que los van a conocer a todos y vamos a hablar de este tema. Y el día martes 10, vamos a tener la posibilidad de compartir con este experto brasileño, que trae todo el resumen de lo que ocurrió en el mundial, en el foro mundial. Exacto, va a traer material de Brasil, de la fonología brasilera. En la tarde del día 10, vienen las jornadas de audiovisuales. Se van a presentar dos documentales extraordinarios. Uno sobre todo lo que fue la oleada mexicana, del año que todavía continúa. Y otro es sobre toda la investigación de las pirámides de Marte. Marte se idónea a toda la investigación realizada por NASA. Se va a presentar ese día también. Un material extraordinario. Y también se van a editar algunos talleres, para los cuales vamos a dar información en el próximo programa, los primeros talleres que pensamos hacer en la quinta región de ufología. Es decir, vamos a estar invadiendo con ovnis, invadiendo con buena ufología, recibiendo con los brazos abiertos. Acá un gran amigo, hoy día, nos envió hartos saludos. Te envió bastantes saludos a Demar Gervaer. Efectivamente, desde Brasil, confirmando su arribo a Chile. Y bueno, la quinta región ha salido en este instante premiada y nuestros amigos también. Y paralelamente a eso, vamos también nosotros a apoyar una iniciativa que está realizando Cristian Riffo. Nuestro gran amigo Cristian Riffo, que lo podríamos sacar al aire un ratito más. Él, con gran esfuerzo, está haciendo unas jornadas de ufología apoyadas por Aion también en la cuarta región. Esto va a ser para el 19-21 de febrero. En la cuarta región de Chile van a haber algunas jornadas donde Aion está invitado a participar en un debate con la finalidad también de mover un poco la cosa en la cuarta región. Más tarde podríamos conversar con Cristian. Cristian, él es uno de los periodistas más activos que justamente apoya todas las iniciativas de Aion. Cristian nos entrega, siempre estamos en una interacción muy fuerte con Cristian en el diario La Tercera. Él ha abierto la posibilidad de que el diario se publique toda la información e investigación. es uno de los investigadores jóvenes de la línea, diría yo, de la hornea joven de los nuevos ufólogos que están dando muchas sorpresas. La hornea joven de ufólogos que han nacido en esta instancia nos tiene muy contentos, muy satisfechos. pensamos que la juventud que hay en este instante, la nueva cepa, está posibilitando que cada vez hay una investigación más profesional en Chile, que cada vez la ufología se sepa de los incidentes que ocurren, se abran los ojos. Y se abran los ojos con una consideración. Esto va a ser una crítica, una crítica bien constructiva. Hemos estado comentando un poco los, por ejemplo, los eventos que se están haciendo a gran escala y a veces me comentaba Cristian que él estaba con bastante preocupación por el poco apoyo que él ha tenido por parte de la empresa privada para realizar un evento en el cual está trayendo un invitado también internacional de España. Una cosa que él me decía, realmente me estaba moviendo con mi grupo de gente y no hemos recibido apoyo a absolutamente nadie. Yo le dije a Cristian que no se diera dolor de cabeza a nosotros acá en IOM. Efectivamente cuando realizamos los dos congresos internacionales de ufología nos dimos cuenta de lo difícil que era intentar cambiar una mentalidad. Esto es un poquito un tirón de orejas un poco a la empresa chilena porque generalmente hay todo un marketing de cierta modernidad que se exporta. Que no es tal. Que no es tal, en absoluto. Es decir, la modernidad no solamente consiste en llenar de celulares o cambiar cierto tipo de ductos para que las comunicaciones estén más expeditas o colocar de repente discos voladores comunicándose con gente en un lago. La modernidad es efectivamente que los propios empresarios tengan una mentalidad de futuro. Y a mí me llama mucho la atención la reticencia que tienen de auspiciar incidentes, eventos ovnis cuando son muy bien vistos, la gente va a los eventos, la gente quiere saber qué pasa con los ovnis. Y yo te digo, me he encontrado con los congresos en Chile en Inglaterra que son apoyados por empresas como la Polygram, Warner Brothers, grandes empresas que están detrás de los foros internacionales de debate y creemos que Chile no puede quedar atrás. Yo creo que los empresarios deben no solamente cambiar infraestructuras, sino que la modernización parte también por apoyar eventos e instancias que dicen del futuro y que le interesan a toda la gente. Bueno, estamos con las jornadas del 9 y 10, quinta región, y estamos con las jornadas también para los amigos de la cuarta región. Vamos a entrevistar más tarde a Cristian. Y estamos también con un gran amigo, un gran investigador de ION, que es Erick Bellido, que nos acompaña hoy día, hoy día en la madrugada del día jueves, que también nos trae bastantes noticias del mundo astronómico. Erick es, para quienes están escuchando y no lo hayan escuchado anteriormente, uno de nuestros investigadores en terrenos también más activos. Erick es, diría yo, uno de los miembros de ION, que también está produciendo activamente y continuamente información y está ahí donde las papas queman. ¿Qué tal, Erick? Hola, Rodrigo. Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Sí, tenemos bastantes noticias relacionadas, algunas con el ámbito astronómico, sobre todo lo que concierne al Cerro Tololo, la Silla, el Paranal. Él, anoche me había entrevistado con Arturo Gómez Moreno, él es oriundo de la ciudad de Rengo, trabaja en el Cerro Tololo y es astrofotógrafo. ¿Ya? La astrofotografía se entiende bastante bien, es fotografía de los astros, los cuerpos celestes. Y él lleva 30 años trabajando en este rubro y, bueno, conversé con él largo y tendido de varios temas, y entre ellos también sobre ovnis. Y de aquí, de este tema en particular, traje una cuña en la radio para que la puedan escuchar todos los amigos. ¿Sobre qué es lo que piensa un astrónomo? ¿Sobre qué es lo que piensa la comunidad astronómica en general y, bueno, y la visión particular de él, ¿no? Eso lo vamos a escuchar durante el programa del día de hoy. Tengo una cantidad de facts, una cantidad de cartas, Rodrigo, espectacular, así que me gustaría que comenzáramos desde ya, que nos interiorizáramos, entráramos al grano. ¿Qué te parece? Partimos con el tercer capítulo de la Isla del Sur. Y, por supuesto, de ahí vamos con Erick, etc., profundizando el tema o la ufología en el día de hoy. Pero para eso, hacemos la primera pausa y ya regresamos. Junto a la bailora de minería y a Rodrigo Fonsalida en la ufología. ¡Gracias! ¡Gracias! Tercer capítulo. La Isla del Sur. Rodrigo Fonsalida... Deja de golpearme la vista. Adelante, Rodrigo. Te estás escuchando. Sí, de este complejo baterista frustrado. Bueno, estábamos en el capítulo anterior, en el cual habíamos quedado en un punto, no me acuerdo cuál, no, habíamos quedado en el punto en el cual se había producido un contacto radial con esta gente. Esta gente había mostrado tener ciertas capacidades, capacidades psíquicas, se podría decir así, ¿no? Esta gente a su vez había demostrado tener un cierto control sobre las personas que... un control, no de que estuvieran manipulando a esta gente, sino que estuvieran controlando las voluntades de esta persona, sino una... yo diría un cierto... un conocimiento de las actividades y cosas muy sutiles entre esta gente. Como por ejemplo, haber adivinado a una persona cuando... a ni siquiera una persona, sino a un pariente de uno de los involucrados dentro del contacto, y qué tipo de tumor tenía en el instante que estaban realizando la biopsia, los resultados de la biopsia lo iban a tener en 15 días, y cuando se realiza inmediato la biopsia, en la tarde, llaman desde la Isla del Sur y dicen, no te preocupes que ese no era un tumor maligno, es un tumor de agua, y coincide con los resultados que llegan 15 días después. Recordemos también que en el capítulo anterior nos mencionaba sobre esa familia que regresa, y digamos, la señora había dejado encendida la cocina y regresa y ve una luz a la distancia, y cuando después toma contacto... Estaba todo bien. Estaba todo bien y... Exacto. Y sin un problema. En la Isla del Sur, ¿no se lo mencionan? Exacto, se lo mencionan, y otras situaciones bastante extrañas, como esta especie de percepción, esta especie como de viaje a la distancia por vía psíquica, que habría hecho una supuesta involucrada dentro de esto, y que coincida al otro día con las descripciones de la isla, y se encuentra con una persona en este viaje en estado de trance, recordemos que esta familia estaba tan desesperada por saber lo que pasaba, y que recurrían los métodos más inverosímiles, como dejarse hipnotizar por una persona experta en el manejo de la hipnosis, y trasladarse mentalmente a distancia para intentar averiguar cómo era todo esto, para que tengan algunas dudas sobre este tipo de sistemas de percepción. Esto se llama comúnmente visión remota hoy día. La parapsicología norteamericana trabaja bastante, inclusive en Estados Unidos hay una empresa denominada Citex. La Citex está compuesta por militares, exmilitares norteamericanos, y exasesores de defensa del gobierno norteamericano, que participaron en experimentos de tipo psíquico. Está reconocido por parte del servicio secreto norteamericano, y han utilizado ellos, seres humanos que tienen esta habilidad, ¿no? El Citex ofrece servicios, hoy día es una empresa privada, y tú por 20 mil dólares o 10 mil dólares, que es la cifra más barata, tú tienes un servicio de visión remota, y los ofrecen a industriales, todo lo que es espionaje industrial, por ejemplo, lo trabaja el Citex. Y lo que hacen es relajar, tienen psíquicos ellos, que se relajan, entran en ciertos estados alternados de conciencia, y proyectan supuestamente una idea, un concepto a distancia, y toman apuntes como que tuvieran un verdadero sistema de sondeo a la distancia, y a veces se ha podido demostrar científicamente que los tipos están viendo, están observando, están pampando, lo que están subiendo del otro lado. Cosa muy interesante. Bueno, este sistema de visión remota, de manera bien artesanal, se practicó acá, y coincidieron los datos, y lo más increíble que aparece en este viaje a distancia, un personaje que por primera vez nadie había tenido idea de que existía, esta mujer llamada Helga, y lo más increíble de todo, que todos pensaron que era una locuración mental de esta mujer, hasta que al otro día llaman desde la isla, y Helga avisa efectivamente que, es decir, Helga envía un saludo a esta mujer, lo cual quedaron todos completamente asustados. Bueno, empezaron a pasar una serie de esto, yo me veo vinculado un poco a toda esta situación, cuando todas estas familias habían perdido el contacto con la gente de la isla hace un año, y yo empiezo a investigar, y esta gente retoma el contacto, y llama a este misterioso personaje, este relacionador público, esta organización, diciendo textual, que tenían ganas de entablar un contacto, y que, déjame dejar ahí un pequeño como mensaje, de ahí parte la otra parte de la aventura, que es la que comenzamos a conocer en el día de hoy. Exactamente. Y digo la otra parte porque aquí, era el juego de como el gato y el ratón, uno estaba intentando pedirle la cola al otro, y yo precisamente quería inquirir detalles, y ahora al minuto de verme involucrado, y con todos los antecedentes, y situaciones que me tocaba comenzar a vivir, porque ya no solamente era un protagonista, es decir, no solamente era un investigador, sino me estaba transformando en una persona involucrada, dentro de toda esta relación de situaciones que se planteaban. Bueno, yo empecé a, derechamente comencé a, a hacer ciertas indagaciones, y comencé a pillar detalles muy sutiles. Quise investigar con relación a un incidente, el incidente Alfaro Mitagüe. El incidente Alfaro Mitagüe es tremendamente importante, para entender la primera vinculación que tiene Alberto, que es la persona que manejaba el buque, este verdadero pirata que se transforma, cuando comienza a trabajar con la gente de la isla, con una de las familias claves de acá de Santiago. Ellos se conocían por medio día de radio aficionado, y efectivamente, cuando aparece este misterioso personaje también Alberto, y contacta por vía radial, curiosamente, la persona que vamos a llamar Pablo, que era el, 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 el marido, y el padre de familia, de la familia más importante involucrada dentro de este incidente, resulta que él me cuenta que una vez recibe, un llamado desde el sur, recién un llamado desde el sur, y este llamado desde el sur hablaba, efectivamente, de un mensaje, un mensaje de emergencia, este mensaje de emergencia era enviado desde un faro, denominado Alfaro Mitagüe. Esta persona le llamó mucho la atención, porque estaba en una banda ciudadana, una banda, una banda local, y no era una banda, eh, utilizada en, en sistemas de radio afición más compleja, 40 metros, 2 metros, etcétera. Le llamó la atención, porque estaba utilizando la banda civil, y de repente, él piensa estar llamando un faro, capaz que sea marino, y le pregunta, si él era marino, y como que niega un poco toda esta cosa, y después le pregunta el lenguaje de radio, ¿tú eres carreta? Sí, efectivamente, se dan a unos canales muy altos, a una frecuencia específica, y decía, ¿qué es lo que está pasando? Es que quiero cursar un mensaje, quiero cursar un mensaje para Santiago, pero no hay condiciones, perdón, para Iquique, pero no hay condiciones. Pero yo te puedo hacer de puente, etcétera, etcétera. Y un mensaje de emergencia, etcétera, etcétera, dice, ¿cuál es el mensaje? Que en este minuto hay una luz, enfrente del faro, que está produciendo problemas. ¿Cómo una luz? Sí, una luz que está volando. Y es un ovni, le dice entonces. No, 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 es una luz que está volando, y está produciendo alteraciones, a los compases, de los barcos, de las embarcaciones, y está produciendo una serie de problemas acá. Empezó a tomar los datos y dice, bueno, voy a intentar cursarte el mensaje, escúchese de emergencia, y qué tal si nos intentamos contactar después. Espérate un segundo, le dice, que viene alguien acá. Y deja el micrófono abierto, y él escucha una discusión entre este marino, que está a cargo del faro, y otra persona me escucha una discusión, después vuelve al micrófono, y dice, lo que pasa es que este señor es capitán de un buque, el Black Widow, la araña negra, y este capitán quiere utilizar este sistema de comunicación, porque tiene la media escoba, esta luz, este objeto, está dejando la media escoba en las máquinas de él, y quiere utilizar estos medios para comunicarse con su cliente, pero yo le he dicho que esto no puede utilizarlo, porque esto solamente es de la armada, etc., y no puede meter nadie más mano. Entonces, le pare los carros. Y ahí, en ese intertanto, dice, oye, pero parece que está pasando algo, dice, y mira, en dirección al faro, dice, oye, viene esto, se nos viene encima, y se siente un zumbido fuertísimo, y la aguja de la recepción de la señal del equipo de nuestro amigo Pablo salta y queda pegada al otro lado. Son agujas que van recibiendo las señales, y a veces cuando, para haber llegado hasta el otro en el extremo y haberse quedado pegado significa que la señal subió de una manera impresionante, tiene que haber un desprendimiento de energía increíble en el minuto que este objeto pasa por arriba del faro y esto, imagínate, subió la señal acá en Santiago de la propia aguja. Quizás, qué efecto realmente ocurre ahí extraordinario. Ahora, queda un sonido, se siente un sonido muy extraño, después un silencio, y vuelve el marino y dice, comuniquemos mañana a tal hora porque parece que hay heridos, parece que hay heridos abajo, hay problemas, y boom, sale de frecuencia. Al otro día, Pablo se queda escuchando, se queda atento a la comunicación, a la espera de la aparición del marino, y aparece, no aparece el marino, sino aparece este otro personaje, que posteriormente sería el tripulante, el buque de la gente de la isla. Él explica este personaje que él llama de parte de este señor, que ya no va a poder comunicarse más porque fue dado de baja, y por haber transmitido esta situación al aire, y este nuevo personaje, Alberto dice que él había sido testigo directamente del incidente, ya que él se encontraba en su embarcación, y él realizaba trabajos para una universidad de oceanografía, le dejara algunos aparatos instalados, él se dedicaba a supervisar el control de estos aparatos, etc., y estaba muy enojado decía, porque en un instante primero, que los marinos que estaban con él pensaban que él era un brujo, por esta tremenda luz, y que en un instante este objeto pasa por arriba, al retirarse y pasar por arriba el faro, le había arrebatado todas estas máquinas que estaban debajo del agua, que eran de responsabilidad, no había ninguna, y él dice haber transmitido esta información en directo a otro radioaficionado de Santiago, efectivamente, me dediqué a intentar ubicar a este radioaficionado, y logré contactar con un radioaficionado que al instante que ocurría el incidente del Faro Mitagüe, en la persona de Pablo, mientras se contactaba con este marino, este otro radioaficionado de Santiago estaba en contacto con Alberto, mientras el incidente ocurría, efectivamente, el radioaficionado me corroboraba el hecho de que él escuchaba no solamente la grabación de Alberto, sino que también Alberto le colocaba justamente en el mic, en el micrófono, al resto de los marinos de la tripulación, y eran hombres, me decían, que estaban completamente aterrados, y algunos de ellos se pasaban la mano por la cabeza y quedaban con pelos en las manos, es decir, había una exposición a radiación muy fuerte, entonces, fue un incidente bien, bien extraño que da también por inicio la historia de la isla y las sospechas que comenzaron a haber, efectivamente, como habíamos retomado hace un tiempo atrás, uno de los personajes más importantes que había estado al interior de la isla me había proporcionado material fotográfico, que vamos a exhibir entre paréntesis dentro del evento del día 31 y vamos a exhibir justamente tres fotografías impresionantes que fueron analizadas donde aparecen estos objetos pobladores no identificados en la cuarta región, tomados en la cuarta región y fotografías muy nítidas, yo me encontré analizando esas fotografías, realizando triangulaciones y viendo la factibilidad de que efectivamente estuviésemos en presencia de una de las mejores fotografías ovni tomadas en nuestro país ahora, este señor me contaba directamente que él había tomado esa fotografía y él había sido seguido también en su camioneta por una esfera pequeña de color anaranjado rojizo con las características con las características de los denominados UFO Fighters ahora, él sin saber de mi información comencé a comparar que habían elementos de cesta casuística ufológica dentro de su relato mi hipótesis era de que había algo forzado para intentar encubrir esta situación o efectivamente estábamos en presencia de un fenómeno UFO pero habría que ver la relación que podría tener con lo que pasaba en el sur aquí comenzó a indagar que ellos estos señores habían tomado contacto con mucha gente en distintas partes del mundo y entre unos casos uno uno de los casos más interesantes es el contacto que habrían logrado ellos efectivamente tomar con una dentista aquí en Santiago por medio de comunicaciones de Piafax habrían tenido una serie de contactos y le habrían cuestionado también el nivel como los dentistas operan o procesan para ellos existirían condiciones perfectamente biológicas que permitirían no la no la dice llanamente la extracción de un molar y la y la colocación por ejemplo en algunos casos de prótesis sino que ellos podrían generar condiciones para el nacimiento de una de una supuesta nueva pieza esa era la discusión el debate que tenían con la con la dentista y me daba cuenta que el intercambio científico era muy provechoso los tipos se notaban que manejaban ciertas variables ahora el problema para mí era dónde enlazar el aspecto del mundo psíquico que necesitaba más testigos necesitaba mucha más gente que estuviera vinculada y saber si efectivamente había algo de eso en una de las instancias que efectivamente comenzamos a registrar comienzan a aparecer nuevamente objetos voladores no identificados hay una aparición en un sector denominado el cajón en San Alfonso había una salida que había que realizar con la gente del grupo inicial en este nuevo contacto que se ha producido con la gente de la isla de esta familia realiza esta salida no me acuerdo qué problema me queda en Santiago y en el lugar donde esta gente realiza su camping aparece también una luz muy identificada proyectada efectivamente a no más de 300 metros de distancia de ellos una luz con un potencial muy grande llegaron contándome el incidente hubo varios testigos y comencé a indagar bueno habrá sido casual esto habrá sido programado no sabemos realmente a partir de eso del fenómeno traté de ver la posibilidad que la gente tuviera con cierto grado de su gestión que estuvieran haciendo también relaciones de otros fenómenos y forzosamente vinculándolo a esto ahora siempre llegaban comunicados a posterior de la gente de la propia isla que intentaban corroborar estas observaciones uno de los aspectos quizás a mí me dejó realmente complicado digo dentro de mi escepticismo fue el hecho de que un día mi expareja que estaba vinculada a la investigación en ese instante llega muy asustada realmente blanca a conversar conmigo pálida porque había vivido una situación bien bien extraña mientras nosotros nos encontramos en este juego descubrir la cola del ratón me cuenta un relato que yo también lo considero muy raro conociéndola en esos instantes siendo pareja etcétera yo sabía que era una mujer muy escéptica muy racional por lo tanto por lo tanto lo que me relataba tenía unos ribetes de algo delicado me dice que en la pensión donde ella y el estudiante donde donde vivía efectivamente un día una compañera de habitación le dice de Tania te buscan ¿quién dice? no es un gringo es un gringo pero ¿cómo si yo no conozco a nadie? dile que pase y efectivamente llega al lobby un tipo con pinta de de estadounidense más bien no estadounidense más bien de de nórdico y bastante alto tenía una mirada muy especial decía el tipo este y la le denomina su nombre la denomina por su nombre y que necesitaba conversar con ella y dejarle algunas algunas informaciones ella bueno le dice mantente un mantente un segundo que quiero tomar nota de lo que me vas a decir también si tengo que tomar nota de quién eres y ella se da vuelta a tomar un lápiz una hoja después se devuelve y el tipo ya no estaba así de simple y no salió corriendo ni ni cruzó las puertas ni 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 escuchó sonidos de puertas etc y ella quedó tremendamente asustada tremendamente asustada y que la experiencia es como refuerzo claro entonces efectivamente me cuenta esto y yo personalmente bueno uno está en una exposición en ese instante y dije ya no estará media sugestionada con toda la historia pero estaba siendo bien bien honesta y si le pasó lo que le pasó había algo extraño le dije tú pero estás segura de que el tipo no quedó la puerta abierta ya arrancó pero me demoré en darme vuelta agarrar lápiz y papel girar y ya no estaba y tú me dices tú notas cuando alguien se desplaza corre etc hubiese sentido los desplazamientos los pasos el portazo todo no estaba todo normal y lo hubiesen visto pasar también corriendo nada bueno en una de esas situaciones también ocurre otro hecho que se empieza a sumar esta seguidilla esta seguidilla de 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 sucesos que también empezó a tomar un color medio extraño también llega efectivamente el enviado que esta gente tenía allá a la isla llegó un día a la casa de paolo y le dice textual si llaman desde desde el sur le dice no respondan el llamado no no perdón al revés llaman desde la isla y el y esta persona le dice ya vamos a colocar roberto al amigo este del sur al enviado si llega roberto no le abre la puerta no lo dejen entrar dejen suelto al perro coloquen tarros y cosas como para hacer ruido etc y manténganse en vigilia y no entendían nada no entendían absolutamente nada pero como pero si es nuestro amigo como no lo vamos a conectar no 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 es por un experimento pero no lo dejen entrar manténganse alerta entonces lo que ellos hicieron llamaron otro matrimonio amigo cerraron todas las puertas inclusive colocaron unos tarros un montón de cosas dejaron realmente soltaron el perro todo lo que les dijeron estuvieron hasta las 4 de la mañana en vigilia 5 de la mañana ni un ruido la nada misma y efectivamente constataron de que no había movimiento de nadie y ellos viven en el sector de locaña entre paréntesis en lo cual hay parcelas y es como bien complicado es decir es bien fácil tener un control cuando tú tienes perros sueltos y tienes tu casa bien cerrada bien custodiada y estás en una posición de defenderte y al otro día llega Roberto llega a las 11 del día les da un plenio llamado y va para llegar con los resultados del experimento y efectivamente llega y y y se saludan etc y antes de entrar ni siquiera antes de entrar a la casa antes de entrar a la parcela le dice detente un instante detente un instante y este señor Roberto sale la chaqueta y saca un manojo de llaves que eran las llaves de la casa que estaban al interior de la casa que estaban esa noche habían quedado colgadas inclusive y todo y sin ni siquiera entrar y bueno imagínate Pablo Pablo creo que lo colocamos al pseudónimo a nuestro amigo del de la casa este quedó pero impactadísimo pero cómo cómo la sacaste cómo cómo viniste acá pero si nosotros estuvimos acá no viniste y quedó mudo le dijo no te puedo explicar qué es lo que pasó inclusive le describió la casa cómo estaban cómo estaban colocados etc todo 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 pero tenía una evidencia física es decir daba a entender que supuestamente había entrado había sacado las llaves pero nadie vio las llaves salir volando ni mucho menos y a alguien y constataba a la gente le constaba la idea que las llaves estaban dentro de la casa entonces yo un manojo grande entonces bueno yo llego al otro día después de esta situación y bueno dije aquí no aquí yo no me puedo quedar tranquilo aquí tiene que haber haber algo algo que me dé una pista realmente de lo que está ocurriendo y efectivo yo comienzo me compro mi equipo de radio un equipo de radio banda ciudadana instalo una antena y me dije a mí mismo bueno estos tipos habían entrado me habían mandado un mensaje que supuestamente ellos iban a contactar conmigo y después del primer contacto que yo he tenido de radio y yo me compro el equipo etc pero lo más increíble es que me decían que no no necesitaban ni siquiera equipo que ellos iban a ver la vía de cómo lo iban a hacer pero no no me urgiera por el equipo yo igual con equipo y un día determinado comienzo a llamar con la clave que me habían proporcionado y efectivamente comienzo a escuchar la respuesta de este misterioso Ariel ¿no? y llama este tipo y tenemos una conversación una conversación bastante funcional lo cual me asevera el hecho de que van a entrar en contacto conmigo pero necesitan conversar largo largo y tendido no sabía yo realmente por qué esta conversación se dio aproximadamente fueron cerca de una hora y media que conversé con uno de los misteriosos señores pudimos debatir sobre varios tópicos tópicos de filosofía sociología hasta aspectos de 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 educación también y me explicaban el sistema como como ellos funcionaban efectivamente los sistemas de educación que ellos implementaban el concepto de aplicaciones tecnológicas ellos me decían que lo que estaban haciendo era aplicar aplicar un conocimiento que se nos había legado entre comillas los ángeles del señor en un lenguaje muy muy camuflado muy un lenguaje muy diría muy muy que cualquiera que escuchase eso dice que está trabajando está conversando con una congregación religiosa ¿no? y que todos los que habían estado allá en alguna en algún minuto habían visto la luz y yo le decía bueno pero ¿qué significa la luz? dime 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 le decía significa la luz no es solamente una cosa simbólica le decía es una experiencia física también efectivamente es una experiencia física la visión de la luz ahí me pasaba el rollo me estaba escribiendo un encuentro cercano que le cambió toda la conciencia y él me relata que había otros centros en otras partes del mundo y que en ciertas fechas ellos recibían visitas de instrucción ellos daban instrucción a la gente de los otros centros y dentro de los otros otros centros había gente que había sido preparada por él y ellos también habían llevado algunos personajes desde algunas regiones de Chile ahora cuando comenzamos a discutir sobre aspectos directamente del espacio del cosmos ahí se planteó una disyuntiva me decía es difícil que podamos conversar de ciertos astros de ciertos planetas porque nosotros no tenemos catalogado el universo como lo tienen catalogado ustedes tenemos otra perspectiva tú me hablas de ciertas constelaciones que para nosotros no son tales tú me hablas de ciertos planetas que para nosotros no son tales porque el mundo del cual ustedes han construido vuestro mapa estelar supuestamente ha sido construido desde la perspectiva limitada de donde están situados pero hay ciertos conceptos de distancia que se alteran ciertos conceptos de forma que se alteran cuando tú ves las cosas desde otro punto y yo me asaltó la duda me está queriendo decir que esta gente tiene un mapa construido un mapa estelar desde otros ángulos de otras perspectivas me está queriendo decir que esta gente viene de otro lado vamos a dejarlo hasta ahí son preguntas que serán respondidas quizás y solo quizás en un próximo capítulo de ufología con Rodrigo Fuenzalida hacemos una pausa y ya volvemos chis 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es la bailona! ¡Ay, ay, ay! Dice, hola amigos de La Bailona, soy Matías y quisiera que me dijeran cuáles libros de UFO, OVNI, etcétera, ustedes me podrían recomendar para leer. Ajá. Bueno, hay un amigo que acá está haciendo una liquidación de libros de nombre Álvaro, no tengo el número de teléfono, va al próximo fin de semana. ¿Ya? Perdón, la próxima semana, y él tiene textos bastante interesantes, está liquidando prácticamente su librería ufológica y tiene textos de Jacques Vallée, los clásicos, el pasaporte a Magonia, anatomía de un fenómeno. También está Ballester Olmos, la investigación OVNI, los OVNIs y la ciencia, son dos textos claves para poder entender la ufología en español. Y el resto de su ufología más novela es Cantona Rivera, secuestrado por extraterrestres, interesante la pronta de Rivera, un clásico. Está también el libro, bueno... De hecho, sobre cosas que se ven en el cielo, un psicólogo, realmente puede ser una decisión interesante. Sí, también, también, también desde la perspectiva de cómo se pensaba en los 50 que eran los... Jung como la base de su famosa hipótesis del inconsciente colectivo vinculado a las observaciones OVNI. Es un libro que hay que tenerlo para poder discutirlo, efectivamente. Porque mucha gente habla de Jung y de los arquetipos, etcétera, y vinculado al tema de los OVNIs, y a veces no han leído Jung. Es una base importante Jung para entender el punto de este siglo. En todo caso, Martín y Rodrigo, yo creo que a veces no es necesario adquirir la biblioteca completa, ni comprar todos los libros, porque muchos libros los pueden encontrar en bibliotecas públicas, están en la biblioteca nacional, en la biblioteca... Se vayan preparando, porque le hemos comentado que vamos a crear, no sé, de alguna manera estamos viendo cómo, lo vamos a ver inclusive con Rodrigo, pero a nivel de producción ya estamos viendo cómo, poder formar algún tipo de taller con los auditores del programa, y donde vamos a poder, entre ellos, intercambiar material. Lo que va a evitar que tengamos que comprar material, el mismo material que los auditores puedan disponer para que otros puedan leer, y luego provocar un intercambio. Exactamente. Que se vayan preparando, que vamos a tener noticias luego ya. Dice, hola, soy Eduardo y escribo desde Arica. Allá nos vamos a ver, Eduardo, ¿ah? En el festival. Dice, primero que nada quiero felicitarnos por su excelente programa, soy un auditor nuevo, y quiero contarles y a la vez preguntarles lo siguiente. Dice el otro amigo, vengo llegando de los Estados Unidos, estuve de intercambio en el estado de Nuevo México, y tuve la suerte de visitar la ciudad de Roswell, la cual me encantó y a la vez sorprendió. El marqueteo que veo de Ciborocero. Dice, bueno, tuve el privilegio de conversar con Mr. Dennis Balthaser, director del Museo UFO International Museum, etc., 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 de aquella ciudad. El que, por lo tanto, me imagino que es una eminencia mundial en el estudio de este tema, del cual soy fanático, dice Eduardo. Me mira con cara rara a Rodrigo, ¿por qué? No necesariamente tiene su eminencia, va a ser de intercambio. No, parece que es el Dennis. No, 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 no. Roswell... Bueno, adelante, sigamos con la cara de Eduardo. Dice, conversando con él, le conté que en Chile había muchos movimientos de ovnis, a lo cual le referí el famoso caso del Cabo Valdés. A él, obviamente, que estoy seguro que Rodrigo tiene conocimiento. Me sorprendió mucho que Mr., bueno, la persona esta, desconociera de este caso. Efectivamente, no sabe mucho de hombres. Ya que he escuchado que este caso es único en el mundo, y por supuesto, bien conocido. Y aquí viene mi pregunta. Rodrigo, ¿qué importancia crees tú que tiene Chile en el ámbito mundial acerca de la cantidad de avistamientos y el tipo de estos avistamientos? De que la opinión del Mr. afectó mucho la percepción que sentía yo de la imagen ufológica de Chile en el mundo. Saludos a todos, y les aseguro que les volveré a escribir, dice Eduardo. Lo que pasa es que este señor, Dennis, efectivamente, no debe estar muy informado de ovnis. Lo que él está más... Debe estar más preocupado de custodiarlo, todo lo que relaciona a Roswell. Ahora, recordemos que en Estados Unidos, voy a ser un bien crítico, en Estados Unidos la población en general es muy mal informada. Son tremendamente ignorantes en muchas cosas. A veces el nivel intelectual no es muy alto. Es decir, se informa muy poco de lo que pasa afuera de Estados Unidos, la gente. Entonces, no me extrañaría que efectivamente él no supiera lo que pasa. Lo importante es lo que opina el mundo de Chile. Es decir, Chile está muy bien considerado en el mundo. Los propios investigadores de peso norteamericanos nos conocen bastante bien. La gente del Cufos, la gente del MUFON. Nosotros somos miembros del MUFON también. Entonces, y que no conozca el caso del Cabo Valdés, el señor Dennis, implica que está muy mal informado porque es la abducción quizás más documentada de toda la historia de la ufología y estarlo... Además me da la impresión, perdón, Arroyo, que te interrumpa, de que este personaje, más que sea un experto en ovnis para poder obtener el cargo del museo de Roswell, recordemos que hoy es un marketing el que funciona ahí. Entonces, mientras él esté enterado del caso Roswell, al detalle, al revés y al derecho, y mientras sea él quien administra el museo, ya puede ocupar el cargo. Es decir, no tiene que ser una eminencia para tomar un cargo. No, no, no. Dennis... Esa es Glenn Dennis. Se refieren a Glenn Dennis. Dennis G. Baltarcer, que tengo entendido que era el... No, capaz que no sea Glenn Dennis. Puedo estar tirando mi carrera. Glenn Dennis fue el... Estaba a cargo... No, Walter Houtz estaba a cargo antiguamente del Museo Roswell, que fue una de las personas encargadas de hacer la notificación de la... Sí, Hinojoso y Andrés Foro, no faltan nunca. ¿Cómo están? Dice, y con respecto a los famosos círculos de Inglaterra en 1991, dos artistas confesaron ser los autores de dichos círculos. Luego aparecieron esos famosos nudos en las raíces. Entonces, ¿qué podemos concluir? No, los señores no pueden haber sido autores de todos los círculos. Eso está demostrado. Aparecen... En ese tiempo estaban apareciendo 250 círculos... 250 círculos anuales. Hablo de 250 círculos anuales en distintos lugares de Inglaterra, en distintas ciudades. Y no creo que estas señoras hayan tenido la energía suficiente para fraguar en 20 segundos y 5 segundos estos círculos, que es el promedio de lo que se han visto en formación. Efectivamente, se han visto formándose esta figura. Si bien es cierto, hay otros autores de fraudes también. La idea de los círculos que estén completamente explicados en su génesis, en términos del fraude, no puede ser, a mi entender, no es satisfactoria, en vista de considerando que hay detalles que ellos mencionan, justamente Luis Sinojosa y Andrés, que son bastante concretos. Hay alteraciones a la clorofilia que se encontró en alguna de estas plantas y que estaban producidas efectivamente por motivos desconocidos, pero en todas estas plantas alteradas se extrajo algunas muestras y se logró ver que en sus raíces habían dos nudos. imagínate, en un radio de 200 metros, 150 metros o 50 metros, la cantidad de vegetación que puede haber ahí es impresionante. Se venda, ¿no? Y ponerse a anudar las raíces de cada plantita lo encuentro absurdo. La totalidad de los exobiólogos se basan solamente en los radiotelescopios para investigar. ¿O hay algún otro método? Es único. Bueno, los exobiólogos también utilizan, no es tanto radiotelescopio también, por medio del propio observatorio astronómico, las imágenes que podían ser captadas por los telescopios también, análisis fotográficos que se realizan a posterior, por medio de distintos espectros de luz, se calcula las temperaturas que están ligando los objetos, etc., para ver si es posible que puedan tener condiciones físicas o geofísicas similares a la Tierra o no, que puedan tener quizás qué tipo de actividad, actividad volcánica o no. Hay varios elementos que comúnmente utilizan. ¿Qué es cierto que en la misión Apolo 11, los astronautas dijeron textual que fueron echados por gigantes? Es un rumor, pero da la idea que habría sido corroborado por, a mi entender, por un contacto bien directo que tenemos con Neil Armstrong. Tú dijiste que todos los integrantes de la Isla del Sur eran muy parecidos físicamente. Entre uno y otro, sí. ¿Podemos pensar en un ejército, esto entre comillas, de híbridos, clones o cualquier porquería no humana? Jajaja, cualquier porquería no humana. Bueno, de repente va a aliviar que... Si fuese así, sería terrible, ¿ah? Me gustaría pensar otra cosa. Bueno, si fuese así, hoy día cae todo en las posibilidades, pero prefiero mantenerme en la reserva. Dentro de los últimos estudios sobre el universo, se sabe de la existencia de vinagre en una nebulosa, la posibilidad de la existencia de materia oscura, de antimateria, de las 11 dimensiones ya conocidas por físicos teóricos, en fin, ¿en qué puede aportar todo esto a la ufología? En mucho. Si estamos hablando de 11 dimensiones en una cantidad de posibilidades, de orígenes también del propio fenómeno, que no necesariamente estén dentro de la hipótesis del cielo extraterrestre. Pueden haber otros aspectos que circunden la física, que vayan más allá, la hipótesis de los viajeros del tiempo, viajeros del futuro, o podemos estar en presencia de otras formas de vida, con otros componentes también, que puedan ser perfectamente inteligentes, no lo sabemos, ¿no? Si hablamos desde la hipótesis extraterrestre. A ver, la última dice, la luna joviana Europa está cubierta por una gruesa capa de hielo, 100 kilómetros más o menos, ¿no? Exacto. En las cuales se aprecian marcadas grietas, las cuales están rellenas, para los científicos, de una extraña sustancia no conocida. ¿Puede tener relación con una actividad inteligente? Según el Borinov, el astrofísico ruso afectivo, tendría, lo que estaríamos presenciando serían cúpulas existentes bajo el hielo de Europa y algunas especies de carreteras. Me tocó ver la fotografía en una entrevista que me realizó Cristian Riffo para la hora, que salió ayer, creo, tengo entendido, y ahí en estas fotografías aparecían una serie de líneas que este señor las interpreta como carreteras, pero yo honestamente tengo mis dudas. Dos cosas más de los muchachos. Dicen en la conferencia del sábado, este sábado 30, 31, ¿no? El sábado 31. Sí, el sábado 31. Dicen que te van a entregar personalmente el video de los homens del Cerro Rinca del 16 de mayo. Sí, salvaje, salvaje. Yo me estoy acordando de efectivamente poder avisarles ahí a Andrés de tomar contacto. Muchas gracias Andrés y Luis ahí que nos hacen trabajar harto. Y Luis y Andrés, para ustedes les voy a contar que vamos a analizar en detalle la fotografía que ustedes nos han hecho llegar y nos vamos a preocupar de descubrir si era un ovni o quizás un fofaiter la fotografía que ellos nos han hecho llegar. Esta fotografía. Dice, otro fax, dice, hola amigos, Martínez Rodrigo. Rodrigo, aquí bajé más fotos de Internet. Este lo manda Carlos Osorio de Quiricura. Pero parece que también son falsas de la superficie de Marte y un UFO. ¿Qué opinas tú de estas, de estas, digo, de estas fotos? Y la pregunta es, ¿tú sabes alguna dirección de Internet para bajar fotos reales? ¿Hay un tiene página en Internet? Hoy día empezamos a terminar ya la página. Así que falta publicarla. Tenemos la dirección y todo, pero... Ah, viene... La página de ION viene bien buena porque viene con los proyectos de ION. Por cada proyecto viene la fotografía de los proyectos. Así que esténse ahí atentos porque ahí van a haber fotos de verdad, de UFOs. Bueno, la foto de Marte, no. Son fotos que serían las fotos oficiales de Sidonia. La foto esa es auténtica. El ovni mexicano que estamos viendo abajo nos ofrece serias dudas. Es un fraude a nuestro entender. Es un objeto pequeño, muy tosco, muy rudimentario que tiene que haber sido probablemente colgado con algún tipo de hilo. Ya. Ah, y direcciones de Internet. Bueno, Carlos, te recomiendo que vayas al Bufora. Al Bufora. Búsquese el Bufora, que es el British UFO Research Association de Gran Bretaña. O al Bufon, Mutual UFO Network. O al CUFOS. CUFOS Center. Centro Allen Hynek. Que son las tres direcciones más serias que hay en este instante ovni hasta que salga Aion. Un saludo para toda la familia Aguirre, de parte de Eduardo Aguirre, quien además pregunta por el correo electrónico Aion arroba ITN punto CL. Adelante. ¿Y qué ovni aterriza en el zoológico? No, no, eso era porque próximamente se está viendo la gestión que Rodrigo Fuenzalía visita el zoológico y ve una conferencia a la gente que trabaja allá y a la gente que visita el zoológico. A ver, muchachos, las cartas las voy a leer para traer específicamente las preguntas de los auditores. Son cartas bastante largas, pero hacemos mención de que llegaron. Eric, nos traes además una grabación, una conversación bastante interesante que sostuviste, porque nos cuentas un poquito. Bueno, ya antes le había mencionado que anoche ya he estado conversando con un astrofotógrafo del Cerro Tololo, Arturo Gómez. Bueno, hablamos de varias cosas, les decía antes, que un poco de astronomía, ¿no? Y bueno, puntualmente hablamos también de ovnis, de la opinión que él tenía y trajimos alguna cuña. Pero antes de eso, quería pasar una información para la gente de Vicuña, para los turistas que andan por esa zona, porque recientemente, hace no más de dos semanas, se inauguró un observatorio astronómico que está abierto para público en general y en especial para los turistas. Ya. Y eso va por la iniciativa de la Municipalidad de Vicuña, con el apoyo del CERNATUR, se crea esta iniciativa, donde se dictan además cursos de astronomía. Así que la gente de Vicuña atenta a esta iniciativa. Con respecto al Observatorio Tololo, igual está bastante llano y dispuesto a que la gente lo vaya a visitar, así que les doy el dato a los amigos auditores que están dispuestos a viajar para esa zona, hacia la Serena, que los días de visita al Cerro Tololo son los días sábados, a contar de las 10 de la mañana son las subidas hasta las 7 de la tarde, creo, para posteriormente bajar. No se puede pernoctar ahí. Así que todos los sábados son las visitas en el Cerro Tololo. Vale. Ok. Y ahora, para introducirnos en este tema, entonces, conversaba con el señor Arturo Gómez y le preguntaba si alguna vez había tenido algún avistamiento, ya que él permanece mes por medio arriba en el cerro, o baja a veces cada quien sea. Digamos que él es astrónomo, ¿no? Él es astrónomo, él es calculista además, estuvo trabajando en el servicio horario del servicio astronómico que está acá en Cerro Calam. Ya. Así que él daba la hora exacta, en base a la medición de la estrella. Además, obviamente realiza el equipamiento para las maquinarias para sacar las fotografías en placas especiales para los astros, ¿no? Fotografías que hemos visto en el día de hoy, que las trajiste, ¿verdad? Exacto. Lástima que no somos televisión, se la habríamos mostrado, pero son espectaculares, se las digo yo. Bastante buenas. Bueno, y ahí me comentaba algunas cosas, y él decía, cuando se manifiesta escéptico, desillanamente, sobre el tema de los ovnis, a pesar que dice que ha visto un par de cosas que... pero siempre dice que... le queda la duda, dice que ha visto cosas que pudieran ser ovnis, pero no las da como tal, porque como él no ha profundizado en la materia de algunos fenómenos que aún no han sido estudiados por el hombre, pudieran ser producidos por la naturaleza, según lo que él dice. Pero es mejor que lo escuchemos y veamos lo que él opina. A ver lo que opina entonces este amigo astrónomo del Cerro Tololo, y de alguna manera, por supuesto, era exclusiva en La Bailona y Minería. Vamos a ver. El tema de los ovnis o de los objetos voladores. Tengo identificado los ovnis voladores. Ah, apurado. Siempre se toca, por lo menos en el observatorio, todas las semanas se toca. Puedo decir por qué. Resulta que todos los fines de semana, todos los días sábados, llegan grupos de turistas a visitar el observatorio, en la mañana y en la tarde. Un promedio de 60 en la mañana y 60 personas en la tarde. ¿Solamente los días sábados? Solamente los días sábados durante todo el año. O sea, no hay sábado que no se haga, son todos los sábados. Entonces, entre las cosas que preguntan, está precisamente eso, sobre los vecinos voladores. Si nosotros hemos visto algún evento raro así en el cielo, que nos indiquen que hay seres extraterrestres que estén rondando en el observatorio, en la Tierra, etcétera, o objetos, cualquier cosa. Bueno, afortunadamente, sabemos de que vida en otros lugares debe existir también por las probabilidades. Las estadísticas indican que deberían haber planetas similares a nuestra Tierra con algunas características parecidas y que podrían avergar vida. porque son millones y millones y millones de soles los que andan en el espacio. Y esos millones de soles últimamente se ha podido detectar que algunos de ellos tienen planetas. Y hay muchos otros soles que en este minuto no se sabe que tengan planetas porque no ha sido posible por la instrumentación actual verificar que tienen planetas girando a su alrededor. Pero sí hay muchas soles que sí tienen planetas. Y hay otros que están en periodo de formación incluso. Ahora bien, nosotros, especialmente, a mí me gusta mucho, me apasiona este tema, porque como es un tema tan polémico, exactamente, siempre he tratado de observar en el cielo, tengo el lugar preciso para hacerlo, imagínate, en una montaña, solitario, sin luz, sin nada. Entonces siempre he tratado de observar cosas o fenómenos que suceden en la atmósfera o en el mismo espacio, como pueden ser planetas, en la Venus se ve a plena luz del día, sin necesidad de telescopio. Y afortunadamente he visto, pero ya, a lo menos unas 30 veces, cosas diferentes en el cielo y otras personas han visto exactamente lo mismo que yo estoy viviendo. Yo lo que veo son, como te digo, estrellas, planetas, la luna, el sol, experimentos en la alta atmósfera que hacen los países, el mismo UNITAS, a veces cuando están acá, lanzan algunos misiles, cohetes, a la alta atmósfera y dejan caer en el cielo una nube de gas de barrio de litio que en la noche de ionizarse se hace luminoso y eso les sirve a ellos para ver corrientes que hay en la alta atmósfera muy fuertes y ver en qué sentido se desplazan estas nubes luminosas y así poder corregir, en los ensayos, los misiles, su desplazamiento en el espacio. ¿Una fluorescencia? Una fluorescencia. ¿Una fluorescencia? ¿Tú tienes mucha razón? Claro, claro. Al comienzo, esa cosa luminosa es muy brillante y tiene más o menos unas 6 o 7 veces el tamaño de la luna porque nosotros lo hemos podido medir, etcétera, etcétera. Es muy brillante, muy llamativo, pero a medida que se va desplazando en el espacio empieza esta nube brillante a crecer, a crecer, y al crecer y crecer comienza a ponerse menos brillante porque la cantidad de material, ya como está tan disipado, se hace menos luminoso formándose un picarón, exactamente igual que un picarón, así, un anillo, un anillo grande y que después termina desapareciendo porque el material ya está tan disipado en la atmósfera que hace imposible verlo a simple vista. Ahora bien, eso es muy común, verlo, lo hemos visto muchas veces nosotros. ¿Eso cuánto tiempo dura aproximadamente? Eso dura entre 6 y 10 minutos, más o menos, que es un tiempo bastante prolongado. Así lo vemos nosotros, pero quizás acá en la ciudad se pueda ver quizás unos 4 o 5 minutos por el brillo del cielo. Nosotros como estamos en condiciones muy favorables lo vemos bastante tiempo, bastantes minutos. Y me ha tocado recibir muchos llamados telefónicos al observatorio de personas que ven cosas en el cielo y en muchas ocasiones han sido estrellas que están saliendo por sobre la cordillera y al estar tan bajo, cerca del horizonte, en la cordillera, se mueven mucho por producto de los cambios, digamos, atmosféricos que hay en esas zonas. Tú puedes ver, por ejemplo, el sol a simple vista, un atardecer, sin que te moleste la vista. Pero el mismo sol, estando un poco más arriba, es imposible verlo. Entonces, y lo ves de un color rojo. Ahora bien, hay muchos cuerpos celestes que se ponen muy rojos cerca del horizonte, igual como el sol. Pero este cuerpo celeste, que puede ser Venus o una estrella como Sirio, tan brillante como Sirio, se mueve, se mueve así. Se desplaza algunos segundos de arco en el cielo y tú y las personas piensan que se mueve... Por el zigzagueo, claro. Por el zigzagueo, Venus se puede ver a simple vista desde cualquier punto de Chile durante el día. Y eso lo hemos visto nosotros con las visitas en el cerro. Uno le indica, mire, mire en esa dirección, iba a haber un punto brillante en el cielo y ese no es un ovni, sino que es el planeta Venus. Mira, ¿qué es eso? Dice Antrudo, les ha dicho lo que es, ¿qué es eso? Y es simplemente el planeta Venus que es muy brillante. Y es un poco, es por falta de educación, falta de experiencia en mirar el cielo, en conocer el cielo. Las personas generalmente no ven el cielo como una afición, así como se tiene en otros países. Acá, miran hacia arriba, ven cualquier satélite artificial también, muchos satélites artificiales. Hemos visto que las personas lo confunden con ovnis. Bueno, entonces, en definitiva, ¿usted nunca ha visto nada tampoco que pudiera... Exactamente. Nunca he observado nada que me haya dejado con la duda, porque todo lo que he visto, y que han visto el mismo fenómeno de otras personas que lo atribuyen a ovnis, yo los he visto como fenómenos naturales o cosas que están en la atmósfera, o cosas no tan naturales como son estos lanzamientos de nubes de bario o de litio. Por lo tanto, yo creo que existe una opinión generalizada en el ambiente científico o astronómico, que los ovnis no existen. Exactamente, sí. Es una definición generalizada de que los ovnis y los tribunadores no existen. Y lo que la gente ve es simplemente otros fenómenos que lo interpretan como eso. Ahora, nosotros no podemos decir nada en relación a aquellas personas que han viajado a Ganímedes. Hay un libro que se llama Yo viajé a Ganímedes. O sea, yo pienso que si una persona ha viajado a Ganímedes, no debería estar así como un ser humano más dentro de nuestra... en la Tierra. Así que sería un dios, un... no sé, una cosa muy especial. Bueno, son un poco las opiniones que tiene este astrónomo del Cerro Tololo. Pero él por ahí lo manifestó, dijo, yo estos fenómenos los he visto, pero los veo, o los trato de explicar científicamente. Obviamente, estamos frente a un científico, ¿no? Pero... no sé. Sí, bueno... ¿Tienes tú, por ejemplo, Rodrigo? No, yo estaba en varios debates con Arturo Gómez. Siempre me encuentro... tengo debates con él. Y yo lo digo honesto, es decir, una de las personas que... Yo creo que estás muy abierta al conocimiento científico. Es un profesional muy reconocido. Y yo creo que el campo, él, se sitúa efectivamente dentro del campo de la astronomía. El campo de la ufología es un campo que va... que es un poquito más acá. Es un poquito más... El campo de la ufología es un campo más bien del mundo técnico aeronáutico que el campo astronómico. Ahora, lo que es claro, es completamente clara la posición de Aion al respecto también de que hay una gran cantidad de elementos que son entendibles y son identificables en términos convencionales que producen avistamiento. Pero todo lo que él ha mencionado, todo lo que él ha dicho en relación a objetos que le describen para fundamentar la no existencia del fenómeno ovni es desde un punto de vista de la investigación moderna del fenómeno es un argumento bastante frágil, bastante... muy débil. ¿Débil por qué? Porque la cantidad de fotografías, de videos que se retratan efectivamente acá en Chile la aparición de ciertos fenómenos no corresponden en absoluto a la luna, a estrellas, a fenómenos refractarios. Hay muchos videos que hemos podido contemplar e investigar en el cual aparecen estructuras, aparecen estructuras luminosas con diseños experimentando movimientos anómalos que no tienen nada que ver a lo que se ha descrito anteriormente. Sí es verdad que la gente debe ser crítica al intentar contemplar cuerpos celestes. Debe ser crítica, no debe creerse todo lo que vean y informen efectivamente de aquellas observaciones que merezcan dudas que sean relevantes, que realmente a uno lo dejen como decimos con la ala pasada. En todo caso, Rodrigo, yo creo que hay que decirle a los amigos que a veces nosotros, ciudadanos comunes desconocemos un poco de los experimentos que se están llevando a cabo no tienen tampoco el porqué informarnos de lo que se está haciendo. Entonces, muchos de los experimentos, como el señor lo decía anteriormente en la grabación, contienen gases, cuerpos gaseosos de barrio, litio para generar, por ejemplo, la descomposición de la luz. Entonces, estos experimentos están relacionados en torno a las corrientes atmosféricas donde se mandan misiles para corregir estas masas de aire. Otros casos de experimentación se hacen para fotografiar el campo magnético de la Tierra y así nosotros lo desconocemos porque somos ciudadanos comunes que no estamos tan poco disiertos en esta área de investigación. De ahí que se denuncian, por ejemplo, lo que hemos dicho bastante hay ovnis nubosos que son sumamente, aprovechando el término, dudosos es decir, muchos de los llamados ovnis nubosos que se contemplan en ciertas ocasiones sobre nuestro país corresponden efectivamente a este tipo de manifestaciones y muchas de ellas quizás tienen también características visibles de las observaciones ovnis de alta relevancia cuando estamos gente contemplando objetos a no más de 200 o 120 o 130 metros de distancia es decir, se pueden colocar elementos discriminativos para poder tener una identificación de otra pero efectivo, es decir, la gente no es informada debería informarse al respecto para evitar confusiones. Bueno, para eso estamos nosotros. Exacto. Oye, voy a comentar a Eduardo que nos ha escribido Darica que, bueno, que leímos su fax y que nos mandó ahora uno nuevo pero llegó pésimo, ¿ah? En pésimas condiciones no lo podemos leer completo. Repitamos, por favor, Matías nos manda otro fax dice, amigos de la bailona soy Matías y quisiera saber el precio de la entrada para la conferencia del sábado. Dos mil. ¿Dirección, horario, provecho y promocionar? A Beniaúl en 188 a las 6 de la tarde ovnis sobre Chile la gran conferencia que vamos a dictar específicamente viendo aspectos inéditos de la ufología chilena filmaciones realizadas ahora en estos últimos meses con fotografías espectaculares algún material también que presentamos en el Foro Mundial de lo que se está haciendo en Chile va a ser realmente espectacular y también preparándonos para los eventos del día 9 y 10 de febrero quinta región ovnis el evento jornadas audiovisuales internacionales de ufología que viene prometedora. O sea, este fin de semana en Santiago y en dos semanas más en la quinta región en la quinta región exactamente es hora de despedirnos don Rodrigo fue en salida don Eric Viquido bueno, gracias por la invitación y hoy día vamos a dejar a la gente con gana para que se lo... sean a los dos con una flojera ahí digan algo hoy día no, 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 Rodrigo hoy día queda el micrófono para explayarte bueno, bueno nos contamos el próximo miércoles nos contamos el próximo miércoles cualquier consulta sobre material foro etc 555-4011 555-4011 me pueden llamar al 1-3-3 también y además recordemos que tenemos correo nuevo brian.itn.cl bueno, estamos bueno, viéndonos en el Buenos Días también a partir del día martes esténse atentos de los días y media vamos a tomar temas muy muy interesantes y que vamos a profundizar los miércoles efectivamente definitivamente Rodrigo, Eric que tengan una muy feliz noche una mejor semana para reencontrarnos el próximo miércoles acá cuando hablemos otra vez de ufología nos parece un fuerte abrazo un saludo a todos y se me quedaron algunos saludos pendientes ay, Dios mío bueno ya se va se quedaron pendientes y olvidados además para la próxima semana nos vemos vale, gracias hasta aquí llegamos con Rodrigo, con Eric hasta aquí la ufología ustedes sigan tenemos programa hasta las 6 de la mañana nos queda mucho todavía en la bailona en minería hemos conversado sobre los misterios del espacio junto a Rodrigo Fuenzalida director de la agrupación de investigaciones ovniológicas desde Chile hay on es mi perro el más perfecto no 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 Gracias por ver el video.